¿Qué tal? Vamos a jugar House of Red, un juego de 1948 o de 1810 que también puede ser, muy viejo de SEGA. Está en Japones porque nosotros somos, obviamente, asiáticos. ¿Qué tal? Ah, oh, hay gente, hay gente. Después tengo una situación en el auto. Vamos a spawner. Oh, bye. No, eso es complicado que hay gente. No, no, no. No, 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 no. Calma. ¿Cómo puede que alguien, si va por el piso, no? Estamos poniendo versiones de mi piso, no es la que está en el arcade, la que venden los pichines. Es la versión en que pueden ganar cosas ni las jugas. A ver si es cuando van a vender. No. No, no, es el sónido de sangre, está actuando para no ir a trabajar. ¡Qué simbado! Si le da las cosas y se da vueltas en las cosas de la mano del Wasom, eso fue también el tímulo el pacho. Uy, se está disparando en la pacha. No, 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 no... ¡No! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No! ¡No la expresión! ¡No esa expresión tiene toda la signo! ¡No de la cara! ¡No de la boca! ¡No de la boca! ¡No es adorable! Y ahí el faponejo apareció... ¡Malduda! ¡No! ¡Vuelve a la escra! ¡Helphiii! Una nueva ¡Fuelme! 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 No vamos a mirar la de keystro ¿Te los recuerdo de a mí? No solo Amy Me muero a mi No ese justo leo sí ve no, 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 no! respeto con todo esto era sabes, creo que toda la sangre esa era de Jill pero puedes ir hasta por allá ya es que.... no, de estas cosas eh? aquí es lo tiempo, sí puede ser Tengo tiempo que no paramos ni el ataque del otro lado Vamos a tener que hacer como el Ace Que le pedimos que ponen fácil para pasar La patita del zombie la chica Y su tele Oh Que calidad Ahora viene la fotografía en la base de la patita suena Mira, mira los hombres de Satipa O sea todo tiene humo cuerpo Es muy apretativo Esto no le cambia de gozo Wow Hay humo Se corta el dom Y eso es agua lo que cae Es muy lindo ese lucha Dejo que les hubiera pesado 8 donde irán cada gota Oh, el juicio final, dale, muy bien Oh No, dale Seguimos que las caras que pueden matar No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No lo peor No Pero, ¿Viste las nubes? Son cuadradas, sí Un Minecraft así tiene el hombro de él es un macho, mira tenemos uno que las pietas una, Perry su mano no te atreves, no te atreves no te atreves, me atreves me atreves j que me, me overwhelmingly ¡Hey! ¡Y un hack! ¡Ari está apuntando! ¡Oh! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mira! ¡Soy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pura y pared de todo el camión se abre! ¡No! ¡Pero amor! ¡Pero amor! ¡Hola! 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 ¡No! ¡Adiven a ver Harry Potter! ¡No! 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 ¡Me morí! ¡No! ¡Claro! ¡Porque te iban a retojar desde ahí! ¡La puerta! ¡Después te abre la primera vez! ¿Cómo es que se quedó el pueblo? ¡Qué padre! ¡Nunca lo ayudaron! ¡Ah! ¡Se murió! ¿Qué es lo que hay? ¡Muestra el inconsciente! ¡Ah! ¿Qué? Consciente y muerta ¡Ay! ¡Uy! ¡No te da sol! ¡Muere! ¡No! ¡Pero morí! ¡¿Cuántas razones?! ¡Mira! ¡No te doy una diferencia! ¡Claradilla ahí! ¿Hay que dispararle para agarrarla? ¡No! ¡En serio! ¡Eno! ¡Noo! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Nooo! 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 Le disparó en la cabeza! Espacio, ahora disparándole a ese rojo ¿Porque apuntaba para adentro? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No! ¡Mira lo que le ponen! Parece rico En el precio de la historia ¿Qué es eso? No, no ¿Qué hicieron? ¿Qué virus soltaron acá? Es peor que la salvificación Creo que prefiero el botón de él Sí ¿Qué pasa con la ciudad? Estás llorando ahí en la fuente ¡No, no! ¡No! ¡La vida! ¡No! ¡Viene el barco ahora! Están todos verdes No sé cómo se mueven esos organismos No tienen cerebro Literalmente ¡No! ¡No! ¡Lo mataste! ¡No me voy a dar al bicho! Lo mataste al bicho Me mataba Prefiero que lo mate al bicho Es un tipo de mierda ¡No! Me tiré la bunda Varios son tipos de las hachas Son fértil ¿Viste? Está rayado el agua Ay, el agua está genial ¡Oh! ¡Pese de origami! ¡Pese de papel! ¡Pese de papel! Me encantan estas escuras ¡Qué idea! ¡Hola! ¡Mutiful! ¡Hola! ¿Eh? ¿Qué es eso? Son barriles ¡No! 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 ¡Ey! 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 ¡Puesto hubo un lag ahí! No puede ser ¡Ey! ¡Está puesto a propósito! ¿Quién pagó? ¡Ey! ¡¿Quién pudo haber hecho esto?! ¡Oh! ¡Ey! ¡Siempre viene cuando matamos a todos los hombres! ¡Es increíble para llenar! ¡No deben haberse habido la figura de por eso, ¿Vení yo? ¡Está... ¡Está todo empeorando acá! ¡Ay! No, no dije tu envión ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Oh! ¡Andaremos luego! ¡Así, ¿viste? El manito hay tantas fuerzas... Es que baila la Macarena La mía tu cuerpo La mía tu cuerpo Dale tu cuerpo La mía Macarena Es lo mismo Vámonos Mira, supone que hay ventanas Hay ventanas, bueno, no se decidieron Voy a ponerle al pecho Ok, hay una Macarena Sabía que era Sí, los japoneses El polvo es japones Sí, hay coliseos japones Imagina, vamos a ir A los veterinarias Paso la primera Me distraen las ventanas Allá, ahí están Atrás de la calle Lech Lech, así todo largo Puedes ir a matar el dicho Muy loooo No vamos a poder imparar Sabes que interesante es Castan una pila Y... Le ponen una bala ¿Qué pila? Me paró pila Me cae muy remote Poder disparar pila Le ponen una bala Le ponen una bala O sea, no tiene que esperar Que se termine todo Eh, nos dieron una vida igual Aunque se murió el último Es que nadie lo quería Dicen Mantenlo Es mi goberman Y la consigo, viste la boca Es mi goberman ¿Qué es eso? Chero con... Necesita escuchar Un tuje No sé No sé We have to stop it Lo demás no es mucho el luchante Algo tienen que detener No! Ey, pero no frenen No, siguen avanzando Siguen No, no Algo más dijo No vas a perder Me voy a detener Para destruirte el juego Ahí sí Eso, probablemente Pero... No, sí, uff Tanto que vos paraste a ver No sé qué ¿Por qué no? ¿Por qué no debo así avanzar? ¿Y si ahora todavía? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Me repito! ¡Me repito! ¡Sáquenlo del agua! ¡Pobre tipo! ¡No! 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 Pero... ¡Oh! ¡Pues sorprende! ¡Ah, de frente se ve mejor! Un tujo primero la textura blanca Ooooo ¡No! Rote de arroz Si por saving me Oh my god ¿Que una tenias? Yes, yes, ropa en una pizza la podría decir Si Paso una de pizza delivery Eso paso Metimos una casa y no volvimos ¿Por qué hablo como si fuera? ¿Llamaron una familia? Y ahora estoy diciendo que pude conectar ¿Que problema es? ¿Que pasa? Ah me robaste pero Ay Hey Y ahí dice ¿Como se dio cuenta antes de que pasó? Una carne perdida En serio, parece una carne perdida Una chuleta Che la chuleta tiene como habilidades meditarias Pero dice las cosas antes que pasen ¿Letsport? Ey, 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 no, no Ay Eso es El K-Like El cierto momento Obvio O el juego no es compatible con Windows 7 Entonces Bueno, ya nos damos cuenta por la textura que no es compatible Esto daña la placa de vídeo, obviamente Es muy pesado ¿Por qué estamos en Windows 8? ¿Pero estamos en Windows 8? ¿Qué es? ¿Y esto me da mal? ¿Cómo lo que es en Vario 6? ¿Vosotros que no nos siguen y somos un 4 contra 1? Mejor risa Eh, un cargador de 8 me puse No, 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 hijo de 4 Vale, no sé ¿De cargador vale? Yo quiero ir, vayan al pelo ¿Dónde se? ¿A dónde puedo venir? Ok No sé Otra vista, la cara Sin calidad Quiero que después de esto No, no, Lann, no, no Yo creo que en cualquier momento se trasllera el juego Porque no puede conocer al juego Eso es muy pesado ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, Rex! Bueno, ¿te buscó? ¡No, no hay tiempo! ¡Me arrancó! Ah, nice Ey, ¿viste eso? ¿En qué momento? No, lo que no hacían propuesto para que paramos No me hace trabajo Es igual que no aprendes a que tienen que cerrar la boca Uy, se te cae en el cielo, siento ¿Viste lo rápido que va? No sé qué es exaería para ver más rápido Mira Lanche Tiene vuelta abajo ¡Oh! Hermoso Yo tengo que estar a mí de quieta ¡No! Se me atoró el mago ¡No! No, yo tengo un momento que la lleve en juego y dice, no, no puedo con esto La placa de video está llorando ¿Para qué tenemos un Shia para esta cosa? ¿Puedes comprar una placa? Es que como el juego de 98 Ando en Windows 98 ¿Sí? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Caramba! ¡Ey! ¡Pero y la pizza y no ha llegado! ¡Mira! El Nokia que tenían en esa época vi Tao que viene eso ¡Ohhhh! ¡Qué radio! Es un iPhone ese ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con Amy y Harry? ¿No tenemos tiempo? Lesslie, Gary ¡All que tenemos que hacer es esperar! What the hell...? ¿Qué hay? EAGRE! Learrive con Amy y hémet ¡Oh! No, no sé quién es ¿Tampás que se nosapele como sesión o el Shobby? Es ese el cero que ya sabe lo que pasa No Ahí más abajo es el resto ¿Qué fue eso? ¿Un nivel? ¿Es sobre el nivel? Le vamos a decir al Hards of the Hell tipo no Lo agarramos a un trate así que se van a cambiar los pilares A ver yo le disparo el pilares ¿Viste como se queda bien? ¡Sí! ¡Mata el rol! ¡Bien hecho chicos! Hoy tengo alguien, alguien... 8 horas y no había venido a la vela Tengo miedo de por qué me he hecho a su traje El único miedo que juega es después ¡Por qué apuntadí! ¿Qué hizo? Tengo una espada gigante de ahora Dejan productos tóxicos acá Y pon un diamante adentro La gente lo agarra y se ponen por sonido Esa es la historia del juego Es así Por eso Goldman, porque es oro Goldman, el hombre del oro Hace eso Pone diamantes ahí Para que este no se lo diga ¡No! No matan al tipo de... ¡No! Se partió en mitad Se partió en mitad ese ¡Y yo le disparo a otro! ¡Eh! Me dio una metralladora ¡Y yo le disparo a otro desde el tajo! ¿Cuándo puedo usar la metralladora? No, hay que jugar de nuevo, creo ¿Cuándo quiero irme? ¿Tú quieres ver? ¿Puedes hacerme una versión re CACA? ¿Ya tú? ¿Con una bazooka? ¿Qué es eso, mi picho? ¿Qué pasa con tu corbata? Esa es Ho 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 De algún lado dice Gollman Ok Look at your left Tri 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 Oh el La sierra suena es un sonido Que lo escribieron mil veces Es como si traba el sonido Tri 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 Eh como se ve esa cosa del piso Si me la fui de madre que ayer No me diga que tengo que matar eso Stop Stop ¿Por qué me parezco chico en ese cartón? Algo así Para variar No, no, no No, no, no No, no, no Este era el único bicho de toda la serie que me dan miedo No No Ahora me... Me jode tanto la sierra esa Pri 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 No, no, se va a tra... No, se va a tra... No, 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 no No No, no No, no No, no Creo que no se puede instalar los mouse Cinco horas de llegar Y después se quedó pegada ahí No tienen gravedad los tipos Sacá de ahí y se... Prova Go James Ok Este es lo mejor Tienen la mano en la forma de la pistola ¿Sabes cómo? ¿Viste lo de los... Eso de los personajes que habéis traído? Si siempre con la forma no, no hay algo que hacer Eso es lo que hace Eso es lo que hace Eso es lo que hace ¿Qué hizo? Bueno, se lee la pateta Son todos igual los autos ¿Cómo? Ey, ey, ey No, no PiSemos un ojo, no PiSemos un ojo, no No, no Ah, se me ha dicho No, no Ah, me lo robo Ey, esa manita ahí Uhhh Ey, nos da un like Por cada una que agarramos No, no, no No da así Uh, ya, ya, ya Ya he hecho la muestra Ah, se me cuenta por qué le disparan No, es que me toca poner en fuego Así que ¡No! No, no, no Si tiras de la cabeza y no Ah, wow Te engañó mucho el Jake Es que Si queda así Mirá, mirá El vidrio polarizado ¿Qué pasa igual? ¿Qué pasa igual? No, el vidrio polarizado Es polarizado por dentro Por dentro ¿Me alcomaste de nuevo? No se la ve Está que ahora está reforzado, chavo No se, voy a disparar No, le va a pasar más rápido la vida Ay, sí, no pasa Ya estás debilitada No, no, no No, no 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 Se te cayó un modem Se te cayó internet, chabón Yo sé lo que sé No, 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 no Sí, quedó todo así There's no a second chance Ay, ¿cómo abrieron el portón? Oh, con Dr. Zombie, ahí fue No sacó la licencia ¿Qué es eso? No pongas pausa Algo para verlo mejor Hágalo ahí ¿Puedes saber cuántos puentes vas a romper? Después, ¿cómo pasamos para ello? ¿Cómo pasamos? No sé, caminando por el costado Por la vereda Para mí me va a ser igual Por eso se le da la vida Vamos, muévela, muévela No, se mueve muy bien A ver eso No, 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 no Estás mejor ir de esa manera A ver, no me vas Ey, que rato que matamos a las mágicas A ver, vamos, ¿cómo pasa por el puente? Mira, mira el humo de allá, parece que sale petróleo Ah, bueno, tiene sentido Mira, mira, mira Eh, sale como el humo ¿Por qué paren y no nos chocan? ¿Pero ustedes vienen del gimnasio cual? ¿Esto es el músculo? No, esto en la cabeza En la cabeza Es lo mismo Tienen la sanguijuela esa Combo gratis 3 money Es el fuego ese ahí No, no, ey, me arrojo ¿Para qué ha sido? No, no, me chocan Ey, hicimos el alto del tipo ¿Cómo se paga el alto ese otra vez? La cabeza cae en el peso No, es el headshot No, ey, le dije headshot Ey, le pegó Apareció de vuelta Oh Ey, la puerta, es el cambio ¿Cómo se pone a ver? Así arriba Sí, mira, se puso todo Ey, vea, si te caen lo Se puso todo el nublado de cielo ¿Qué es eso? Uh, can be Uy, tienen lenguas de todos lados Uy, tienen lenguas de todos lados O son intestinos O son intestinos Bueno, porque tienen que ponerle un final Eso es eso Mira, te voy a ver Te pasa, te pone el ojo cerca Si te da a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay que escararse la BSP? Uh, el sigue No, no está ¿Qué? No Ey, pará Ven 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 Está complicado esto Este es por fin uno que lo podemos tomar Uno que podemos tomar en serio No, yo supongo que no puedo jugar No, eso pasa No ¿Es en serio? Venga, toca entra No El otro entra No reaccione No, no puede ser No, no puede ser El mejor personaje Venga No, seguí tocando a este No, no te creas No No se se crea esto No puede No permite que No, en serio No, el del más no puede morir Es muy fácil Yo pensé que teníamos nueve créditos entre los dos Y no Ah, pará ¿Cuál? Pues tiene que son pocillos Tenemos que haber comprado más No sé para los más créditos Tenemos créditos infinitos Vamos a jugar con eso la próxima Sí Uuuuuy Cómo es Cómo fue una de esas Vos dale, vos dale entre las pijamas ahí ¿A quién le duele? ¿A quién no le duele que te entras? ¿La pasamos? Sí, con un crédito Qué crédito Te v���es Amén 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 ¿Está bien? No el silencio Yo soy musica Ey, pero ¿por qué no te transportamos aquí otra vez? ¿Qué es esto? ¡Alien! ¡Se cortan el no! Yo no entiendo de este juego ¿Alguien? ¿Eso es cariño? No puedo seguirnos mirando el pelo ¿Qué es eso? ¡Wait! ¡Wait! ¡Alien! ¡Alien! ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué es eso? ¡Sebacher! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Qué bonito! Pero me voy a caer en un piso realista Ey, bueno, por lo menos estos son lentos O sea, si ponemos los créditos y las balas de muerte Lo matamos con un solo tiro Supongo ¡Noooo! 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 Miri ahora jugando así para morir No, después, el próximo, el próximo lo hacemos con las armas que ya hemos ganado ¡Me da la línea! ¡Me da la línea! ¿A qué le pasa? ¡Se debería dejar pintando de abajo! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! La máquina la hacemos con los créditos que ya hemos ganado Sí, es que nos quedaron guardadas A ver, a ver ¡Éxito! ¡Pero cómo entiendo cuál es cuál! Ese tiene ilimitado, mirá Cuando aprendamos, aprendamos a poner en el color ¡Ese tiene ilimitado! No, pero ahí no es lo mismo, mirá Los simbolitos cambian Mmmmm Este es el cargador, pero encontramos varios cargadores ¿Y este? Estos son los créditos Este es crédito y cargador Bueno, manejamos eso Bueno, para el próximo elegimos eso y vemos ¿Qué es lo que sale? Obviamente vamos a llegar hasta el final con eso ¡Muchas! ¡Ese es lo que salimos! ¡Ay, tu puedes cumplió! ¡Soy, tu quieres! ¡Muchas, tu quieres! ¡Y que te puedes perderte!